En esta hermosa hora que Dios nos concede El estar en la casa del Señor Bendito Dios, aleluya Es un privilegio el que Dios nos tenga en su casa Para que juntos adoremos Y alabemos el nombre del Señor Y usted ha alabado, yo he alabado al Señor Hemos ofrendado con gozo, aleluya Pero viene lo mejor, a donde Dios va a hablar a nosotros Bendito Dios, a todos Muchas veces el predicador no se incluye Viene la hora que Dios va a hablarle Dios nos va a hablar a todos Aleluya, bendito Dios Agradeciendo al Señor que Él es bueno y los tiene en su casa Adorando su nombre, bendito Dios Porque el predicar la palabra es una enorme responsabilidad De llevar estas buenas nuevas Aunque por ratos Estas buenas nuevas producen dolor Pero hay que llevarlas Y también hay que darlas Porque al oyente a veces no le agrada Pero estas buenas nuevas Traen vida Para nosotros Abra la Biblia conmigo, amado hermano Y nos ubicamos en la carta Que escribe el apóstol Pablo a los romanos En su capítulo número 2 Y su verso 16 Carta a los romanos Carta a los romanos Capítulo 2 Verso 16 Poderoso es el Señor Cuando lo tenga, amado hermano Me contesta ahí con un amén Amén Gloria a Dios La palabra la vamos a leer Honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén Y dice la Escritura El verso 16 Un solo versículo En el día en que Dios Juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres Conforme A mi evangelio Oramos Padre Que estás en gloria Dios Vengo delante de tu presencia Dios amado Reconociendo Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres nuestro Dios Que tú eres el Todopoderoso Y usted es el que liberta El que cambia y transforma a Dios Yo le pido Señor Bendecimos su nombre Padre Oh si Señor Que pase ese carbón Encendido sobre mis labios Y que hable tu palabra Y solamente tu palabra Dios Que hable tu verdad Y solamente tu verdad Mi Cristo Padre en el nombre de Jesús A tu reprendo Todo espíritu contrario A tu reprendo Todo espíritu del diablo Dios Padre que se opone A tu verdad Señor amado Oh y hable con de nuevo Padre En el Santo Evangelio Mi Cristo Para anunciar Padre bendito De gloria Aleluya Que hay un evangelio Bendito Dios Que liberta Hay un evangelio Hay un evangelio de poder Que transforma Hay un evangelio de poder Que da vida Padre Oh bendito Dios Al que abre su corazón Y deje que esta palabra germine Padre Hará los cambios De Jesús Dios amado Suya es toda la gloria Padre Y la honra No hay diablo No hay brujo No hay hechicero Padre Que pueda detener tu verdad Porque tu palabra es vida Dios A cada uno de nosotros Señor En el nombre de Jesús Padre bendito Oh gloria a su nombre Señor Gracias Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias mi Dios Amén Y amén Poderoso es nuestro Dios Hoy vamos a estar hablando Bajo el tema Para ser ministro de la verdad Debo vivirla Esa es la palabra de esta noche Bendito Dios Porque en el mundo entero Cada día se levantan miles Y millones podríamos decir De hombres Posiblemente Con mucho conocimiento Con mucho O mucha teología Más que todo De esta tierra Que del cielo Bendecimos el nombre del Señor Pero el apóstol Pablo Le escribe esta carta A los judíos Y habla con ellos Porque ellos tenían Y decían tener la ley Y tener la verdad Porque ellos Predicaban Y querían dar a conocer Una evidencia que tenían Y hablaban acerca De lo que era la circuncisión Pero Pablo miraba Algo En estas personas Que había un problema Que ellos Porque tenían la ley Amados Condenaban A los demás O a los gentiles Por eso Por eso que al principio Del capítulo El apóstol Pablo Le dice Quienquiera que seas Quienquiera que seas En que tú juzgas A otro Y tú haces lo mismo Te condenas A ti mismo Por eso es que Los ministros Y cuando yo le digo De ministro Yo no le hablo Solo de un pastor Todo aquel Que ministra Que predica La palabra Que ministra La alabanza Desde aquí Es un ministro Que Dios Ha llamado Porque está En el lugar Santo Donde Dios Habla Y ministra Muchos Enseñan Amados hermanos Que ministro Solamente Es el que Tiene Un llamado Especial Que lo hay Pero todos Nosotros Podemos ser Hombres Y mujeres Llenos De la gracia De Dios Para ministrar En la casa Del Señor Y poder Llevar Estas buenas Nuevas Que en los Tiempos Que vivimos Hace tanta Y tanta Falta Porque no Lo hay Ya casi Porque muchos Creen que un Ministro Es el que Se pone El mejor Traje O usa El traje De 14 mil Dólares O de 15 mil Dólares Y a ese Es que Dios Va a usar Porque sobre Ese está La unción Porque ese Es un hombre O reconocido Con grandes Títulos Y reconocimiento En la tierra Pero puede Hacer que ese Hombre En la tierra Tenga Conocimiento Pero en el cielo Nadie le conozca Pueda ser así Bendito Dios Que nadie Conozca A esa A esa persona Y dice Amados hermanos El apóstol Pablo Viene el día El que Dios Va a juzgar A los hombres Y sabe Que es lo más Bonito Que va a juzgar También Los secretos De los hombres Conforme A mi Evangelio Hermano Aquí no va A valer Que yo me Haga recibido Del instituto Tal O de la Universidad Tal El único Instituto Que va a valer Es esta palabra El señor Dijo Yo no juzgo A nadie Pero la palabra Que yo Os he dejado Ella Os va a juzgar En aquel Por eso Dijo el señor Que nuestro Mejor mensaje Es nuestros Testimonios Así Alumbre Vuestra Vida Delante De quien Dijo De los Hombres Y usted Dirá Por qué Dijo Delante De los Hombres Porque Dios Ya Conoce Ese Mueble A Dios No tenemos Que mostrarle Nada A Dios Yo le tengo Que presentar Como un Santito Si Dios Va a saber Y va a decir Tu corazón Está Podrido Pero nuestro Testimonio Debe de Alumbrar A los Hombres Y no es De lo que Más carece La iglesia En este Tiempo Es de lo Que más Carece Y Dios Sabe Lo que Hace Yo le voy A predicar La palabra Que Dios Puso En mi Corazón Y algunos Dale enojado Pues salga De antes Que a mí Para yo Irme Después Tranquilo Bendito Dios Poderoso Es el Señor Dice La escritura Amado Hermano En el Verso Número 19 Del Mismo Capítulo 2 Y le Dice A ellos A los Judíos Y confías En que Eres Guilla De los Ciegos Luz De los Que están En Tinieblas Instructor De los Inductos Maestro De Niños Que Tienes La Ley Que Tienes En la Ley La Forma De La Ciencia Y De La Verdad Bendito Dios Tenían Todo El Conocimiento Y es Que hay Millones Así Bendito Dios Que a nosotros Los forman Y los predican Un mensaje Que muchas Veces Los van A dejar Hasta Tirando Saliva Por la Boca Bendito Dios Porque van A cautar Nuestra Mente Con la Elocuencia De Ellos Pero Piensan Ellos Que Con Tener Ese Conocimiento No Están Sujetos A Someterse Al Verdadero Evangelio De Cristo Y yo Creo Que Todo Hombre Nacido De Mujer Si no Se humille Se Somete Al Evangelio Y Lo Sometemos Al Evangelio De Mi Cristo En Aquel Día No Le Vamos A Ver A Él No Le Vamos A Ver Porque Hay Una Sola Cosa Que Al Hombre Los Instruye Y Los Puede Caminar Hacia Arriba Y es La Obediencia Al Evangelio De Cristo Es La Obediencia A Su Evangelio Porque Estos Hombres Que Ahora Abundan Amado Hermano Hay Muchos Y Usted Nunca Lo Va Escuchar Predicar De Tener Una Vida Consagrada De Tener Una Vida De Búsqueda Al Contrario Cambian Las Cosas Para Decirle Que Al Pecado Le Llaman Error Y Pecado Con Error Son Cosas Muy Diferentes Los Militares Cuando Practicaban El Tiro Dicen Que Ponían Allá Adelante Una Diana Me Estoy Refiriendo A La Hermana Ponían Y Ese Era El Punto De Tiro Que Ellos Tenían Pero Cuando No Pegaban En El Centro Ellos Hacían Error Eso Es Error Pero Ellos Le Llaman Error Al Que Ya Tiene Su Esposa Y Anda Por Fuera Con Otra Error Eso No Es Errar Eso Es Adulterio Eso Es Adulterio Pero Ellos Creen Que Con Su Conocimiento Pueden Aplacar Las Cosas Y Acallar Aquel Que A través Del Espíritu Santo Les Puede Decir Sos Un Adultero Y Creen Ellos Que Son Vencedores Este Tipo De Personas Amado Hermano Nunca Enseñan A la Iglesia Que Hay Que Ayunar Ellos Son Predicadores Ule Usted Abre Una Bolsa De Ule Eche Lo Que Le Eche Estaba Estirando Y agarra Lo Que Le Eche Estira Que Le Digo Con Esto Este Tipo De Predicadores Llegan A Los Lugares Y Ellos Todo Lo Que Ellos Quieren Es Darse A Querer Con La Gente Y Darse A Con 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 CER Pero Como Ahora Hay Un Montón De Hombres Que Están Dormidos Y Més A Més Están En Campaña Viene El Reverendo Tal Viene El Profeta Tal Viene La Profeta Tal Y Viene Cierto Predicador Y Ahí Están En Campaña Enredando La Gente Engañando A Las Personas Pero Nunca Le Profetizan Al Hombre Que Si Arregla Si No Arregla Su Vida No Verá A nadie Se Lo Dice Y Yo Para Que Quiero Escuchar Un Personaje De Eso Y Mira Hermano Aquí Viene Lo Primero Que No Le Va A Gustar Y Muchos De Nosotros No Lo De Afuera De Nosotros Que Estamos Aquí Los Escuchamos Les Damos Hasta Un Line Y Si Usted Supiera Que En Su Casa Ellos Andan Enchorados Con Sus Pantalones Rotos Con Camisetas De Tiranta Esa Esa Presentación De Estos Hombres En Sus Hogares Y Yo Estoy Apoyándole Pero Cuando Oye Que Dios Le Habla De Aquí Va Bravo Va Incómodo Es Que No Tenía Que Hablar Esa Señora Es Que No Tenía Nada Que Hablar Es De Viejitos De La Te Quitó Conmigo Bendito Dios No Es Eso Es Que Dios Nos Ha Puesto A Hablar La Verdad A Predicar El Evangelio De Cristo El Evangelio De Mi Cristo Yo Le Hago Una Pregunta Para Que Me Entienda Más Fácil Lo Que Le Quiero Dar A Entender En Esta Noche Mira Mira que Yo no ando El anillo De matrimonio No lo ando No porque No me Guste Sino que Es aquí Que lo tengo Que andar Y aquí Se me metió Una espina Y se me Hinchó El dedo Entonces El anillo Ya no me Queda Por eso No me Lo pongo Pero Que Pasa Que Sería Yo Por no Andar El anillo De matrimonio Que Es lo Que Me Identifica Como Un Hombre Casado Y yo Me Miento Con Otra Persona Que No es Mi Esposa Voy a Decir Yo no Ya Soy Libre Porque Como Yo No ando El anillo Yo no Estoy Casado El anillo Solamente Es un Distintivo Para que La mujer Allá Mire al Hombre Que Es un Hombre Casado Y el Hombre Mire La Mujer Que También Es una Mujer Casada Pero Delante De Dios Esta Persona Ande Anillo O no Ande Anillo Es Casado Es Así La Vida Del Cristiano Como El Apóstol Pablo Les Hablaba Ustedes Señalan A Estos Y Si Es Malo Lo Que Ellos Hacían Le Dice Pero Para Que Vean Ustedes Así Como Ellos Están Perdidos También Ustedes Están Condenados Están Perdidos Porque Aquel Porque Lo Sabe Todo Y Sabe Que Es Pecado Y Lo Hace Por Eso Que No Es Fácil Exhortar A Otro O Exhortar La Iglesia Bendito Dios Porque Tengamos Cuidado No Vaya A Que Los Toquen Recogiendo La Gran Cola Que Traemos Atrás Y Aonde La Ponemos Porque Algunos Les Señalan El Pecado A Otro Y Ellos Lo Tienen En La Cara Y No Se Lo Pueden Ver O No Lo Podemos Ver Porque Es Fácil Fijarse En El Pecado Del Que Tenemos Enfrente Yo Fácil Le Digo Al Hermano Tiene Una Corbata Roja Porque La Estoy Mirando La Tengo Enfrente El Problema El Apóstol Dice Aquí Hermano Que Nosotros Debemos De Vivir Lo Que Predicamos Y Aquí Hay Un Pasaje Dice Predicador Predícate A ti Mismo Es Una Palabra Que Pero Aquí Él Les Hace Una Pregunta A Ellos Y Léalo Conmigo Tú Pues Que Enseña A Otro No Te Enseña A Ti Mismo Tú Que Predicas Que No Sea De Hurtar Hurtas Y Si Ustedes Fija Tiene La Biblia Abierta Estas Dos Palabras Tienen Signo De Interrogación Quiere Dir Que Les Hace Pregunta A Ellos Y Cuando El Apóstol Pablo Les Pregunta Es Porque Está Seguro Que Ellos Están Haciendo Estas Cosas Si No Le Diría A Él Cuando Ustedes Vayan Y Prediquen Vivan Lo Que Predican Es Que Predicar Por Predicar No No Cuesta Porque Creen Se Convertido En Un Negocio Porque Van Esas Iglesias Donde Todo Mundo Miren Todo Mundo Está Ambriento De Que Le Profeticen Hay Gente Que Anda Una Comezón En Los Oídos Que Solamente Si Le Profetizan Es De Dios El Custo Y Eso Lo Voy A Decir Con Todo Respeto Ignorancia Libro De Los Proverbios Capítulo 29 Versículo 18 Dice Amado Hermano Que El Pueblo Sin Profecía Se Desenfrena Pero No Se Refiere A Que Alguien Se Levante Hablando Lo Que Le Vino A La Cabeza Es Esta Palabra La Profecía Esta Es La Profecía Que La Iglesia Debe De Tener Y Amar Todos Los Días Es La Palabra Una Iglesia Sin Palabra Se Desenfrena Porque Usted Que En Esos Lugares Mira En El Gran Pecado De Los Altar Y Nadie Se Levanta Hay Una Ley De Silencio Nadie Y el Que Logro Hablar Lo Corre Así Que Por Mío De Que No Lo Expulse De La Sinagoga Se Queda Callado También El Señor Les Dijo Aquello Cuando Los Envío En El Libro De Mateo Capítulo 10 Verso 18 Si no Me Equivoco No Lo Tengo Apuntado Les Dice Los Envío Como Ovejas En Medio De Lobos Y Les Dijo Sé Manso Como Paloma Y Astuto Como Serpiente Mire La Serpiente Si usted No es Una Amenaza No Lo Va a Morder Nunca La Serpiente Ataca Cuando Cree Que Es Un Peligro Que Tiene En Frente Pero A veces En Las Iglesias Tenemos Una Serpiente Que Sin tocarle Ellas Muerden Sin Acercarnos Ellas Muerden Siempre Porque No Hay Temor De Dios Y No Le Voy A Decir A Usted Hermano Mire Eso Está Sucediendo No Está Pasando Aquí Está En Casa Porque Si El Hombre Cuando Conoce A Dios Por La Palabra Tiene Temor No Va A Hacer Nunca Esas Cosas Pero Como Nunca Leemos La Biblia Nunca La Escudriñamos Nunca Lo Detenemos A Escudriñar Esta Palabra Que No Miren Al Teléfono A Escuchar El Reverendo Tal Que Mensajazo Se Tiró Y Quizás A Tú Un Adúltero Es Investigue La Vida De Cada Uno De Es Que Usted Escucha Y Yo Les Seguro Que Usted No Va A Querer Volverlo A Ver Ni Escuchar No Lo Va A Querer Volver A Ver Porque Yo Mire Hermano Si Hay Hombres Que Son Líderes Pastores Evangelistas Hombres Acusados De Violación Acusados De Narcotráfico Acusados De Hurto Y Eso Usted Lo Sabe Pero Muchas Veces Lo Callamos Ah Pero No Vaya Ver Que El Predicador Viene Cinco Minutos Tardes Y Quisiera Tragárselo Quisiera Que Sus Ojos Fueran Un Ametrallador Y A Desaparecerlo Y No Lo Quiero Volver A Ver En Iglesia Pero Lo Que Es Pecado Muchas Veces No Lo Señalamos Y Necesitamos Como Iglesia De Jesucristo Y El Señor Les Dijo Amados Hermanos Y Le Hablaba A Ellos Que Debían Ellos Enseñaban Eran Guías Eran Maestros Enseñaban La Ley Y Adelantito Le Dice Yo Aseguro Que Todo Aquel Que No Es Circuncidado Pero Obedece Los Estatutos De Dios Será Salvo Por Eso Que El Señor Dijo Circuncidad Mejor El Propucio De Vuestros Corazones Porque Eso Es Lo Que Los Marcará En Aquel Día Bendito No La Religiosidad O Marcar Algo Por Lo Que Yo Creo Y No Por Lo Que La Biblia Dice Hay un Montón De Gente En Estos Tiempos Entretenida En Sus Propias Creencias Y No Son De Edificación Deberían De Ser Hombres De Edificación Porque Tienen Gran Conocimiento Pero Se Han Quedado Lejos De Obedecer El Evangelio De Cristo Porque Ellos Han Formado Su Propio Evangelio Escuchaba De A un Hombre Que Se Dice Ministro Y Tiene Una Escuela Para Aprender A Hablar Lengua Y Ministro Es Un Hombre Que Da Clase Hasta En Universidad Y Yo Le Seguro Que Si Usted Lo Escucha Usted Quizá Dice Es El Mejor Predicador Que Yo Escucha Pero Escuche Usted Tener Una Escuela Para Hacer Algo Tan Grave Delante De Dios Cuando Eso Solamente Es Un Don Que Dios Da Y Y Usted Se Se Meten A Leer Sus Doctrinas De Cada Uno De Ellos Y Leía Una De Estos Hombres Y Ellos Ponen Como Punto De Salvación El Bautismo Y Si Usted Se Da Cuenta Por Las Escrituras El Bautismo No Es Punto De Salvación Porque Alguien Puede Venir A A A A Cristo Y Recibe Todas Las Clases Y Lo Baptizo Y Yo Puedo Dir Este Hombre Está Garantizado Su Salvación Porque Ya Es Baptizado Pero Que Si Su Vida Nunca Fue Entregada Por Completo Al Servicio De Dios Sino Que Su Vocación Y Su Declaración Solamente Fue De Aquí Para Afuera Pero Que En Su Corazón No Hubieron Esos Cambios Y El Punto Central Para La Salvación Del Hombre Y Es Lo Que El Apóstol Pablo Les Quería Dar A Conocer Porque El Apóstol Pablo Fue Enviado A Predicar A Los Gentiles Y Él Predicaba De Lo Que Era La Gracia De Cristo Y Que Nadie Hacía Méritos O Puntualizaba Ciertas Cosas Para Tener Una Salvación El Baptismo Viene A ser También Como Un Reconocimiento Un Distintivo De De Haber Obedecido El Evangelio De Cristo Y Haber Aceptado A Jesucristo Como Su Salvador Entonces En Obediencia A Esa Palabra Él Viene Y Pasa Por Las Aguas Y Es Bautizado Pero Lo Que Lo Limpió A Él Y A mí Es Haber Recibido A Cristo En Mi Corazón Haber Dejado Que Dios Haga Esa Obra Regenere Mi Vida Porque Que Regenerar Es Nacer De Nuevo Es Hacer Algo Nuevo Si Usted Tiene Una Semilla De Cualquier Planta Que Sea Y Usted La Tira Donde Hay Solo Concreto Esta Semilla Se Va A ir Secando Consumiendo Secando Hasta Que Y Y No Va A Dar Nada Pero Póngale En Terreno Fértil A Los Pocos Días De La Lluvia Se Revienta Quiere decir Que Ese Grano Muere Pero Cuando Ese Grano Muere Da Vida Nace Una Plantita Y Al Nacer Esa Plantita Ese Grano Desapareció En Algunos No Ha Desaparecido Todavía Por Cualquier Cosita Están Alterados Por Cualquier Reclamo Usted Necesita Andar Un policía A la Par Para Reclamar Porque Muchas Veces Es Bien Difícil Y A veces Hermanos A veces Uno Como Pastor No es Que Lo Sepa Todo Pero Ya Conoce Cada Una De Las Ovejas Y Algunas Son Ovejas Mancitas Que Uno Habla Con Ellas Tranquilas Pero Algo Otra Hay Que Necesitar Llevar El Chaleco Hasta Antibala A veces Es Necesario Hablando En Lo Espiritual Pero Aquí No Van A Ver Así Hermanos De Voy Adelante Porque Mi Deseo Es Que Todos Cambiemos Yo No Le Estoy Predicando Porque Julano No Lo Quiero Ver No Yo Quiero Que Todos Vayamos Al Cielo Yo Quiero Que Todos Vayamos Al Cielo Porque El Problema Más Grave En Nosotros Es Que Hay Cosas Tan Mínimas De Arreglar Fáciles Pero No Nos Acercamos Al Hermano Que El Pastor Yo Lo Miro Serio Si Soy Serio En El Altar Pero Cuando Hablo Con Mis Hermanos Abajo Estoy Tranquilo Hasta Me Rigo Con Ellos Pero No Yo No Le Voy A Hacer Nada A Nadie Al Contrario Hablando Se Hacen Las Cosas Mejor A veces El Diablo Usa Otro Y Le Fue Metiendo Un Chambre Y Aquel Chambre Lo Hizo Cierto Y Crey Que Es Así Porque Hay De Ese Tipo De Person Dentro De La Y Cuando El Pastor Yo creo Que A mi No Me Quiere Si Dijo Esto De Mi Es Que No Me Quiere A Mi Y Ya Hizo Una Ley Y Cuando Le Encuentra No Le Quiere Dar Ni La Mano Al Pastor Y Qué Fácil Haber Hablado Con Dos Hermanos Yo No He Dicho Nada Suyo Vamos Donde Esta Person Hablemos Con Él El Apóstol Pablo Le Dice Predicadores No Podemos Nosotros Predicar En Contra Del Hurto Y Nosotros Lo Estamos Haciendo No Os Equivoquéis Dijo El Apóstol Pablo Quien Quiera Que Sea Es Inexcusable Delante De Si Hace Estas Cosas Si Hacemos Tales Cosas En Aquel Tía No Voy A Dijo No Y Yo Diezmaba Una Vez Al Mes Y Algunos Hasta Le Llaman Dicen Porque Lo He Escuchado Yo no Es que Me Lo Han Dicho El Colocho Sabe Que Yo Necesito Mi Dinero Para La Renta Así Así Me Lo Han Dicho Hermano Dios Sabe Claro Que Sabe Que Usted De 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 Necesitar Pero Nosotros Los Cristianos Debemos De Actuar En Fe En Fe Porque El Evangelio Es por Fe Mire Dizmar Cuando Usted Tiene Veinte Mil Dólares En La Cuenta Hasta Además Le Puede Poner Es Fácil Pero Dizmar Cuando Usted Lo Único Que Tiene Y Usted Dice No Yo Sé Que Aquí Está La Bendición Y No La Hemos Predicado Siempre Para Cosechar No Pero Dios Sabe La Necesidad Que Usted Tiene Y Que Yo Tengo Pero Que Pide Dios Primero De Nosotros Fidelidad A Él Le Puse Un Ejemplo Yo no Ando Hablando De Diezmo Hermano Porque Aquí No Se Predica De Diezmo Nada Pero Le Pongo Algo Para Que Entendamos Muchas Veces Que Nosotros Lo Que Hacemos Es Un Daño A Nuestra Mierma Vida Porque Cerramos Esa Puerta Pero Al subir Al altar Le tiramos A Todos Hasta De Ladrones Tratamos A La Iglesia Y Que Tal Si Me Fuera Cada Fin De Semana Libro Yo Dijera Bien Este Que Lo Trató De Ladrones Vamos A Ver Si Es Verdad Yo Ando Es Colcando Libro Pero Y Lo Faltista Ahí Y Como Este Le Grita Al Pueblo Así Eso Es Lo Que Dios Quiso Evitarle A Ellos Eso Es Lo Que Dios No Quería Que Se Llevar A Cabo Imagínese Usted Usted Lo Ha Visto Y Lo Vivimos Al Diario En Este Tiempo Que Hay Hombres Que Predican Grandes Mensajes De Santidad Porque Saben Predicar Para Vaya A ver A sus Espositas En Casa La mitad Del pelo Blanco Y la mitad Rojo Pero Es el Siervo No hay Que Decirle Nada Y digo El Señor A través Del apóstol Pablo No Tú En cuanto Juzgas A otros Te Condena Porque Predica De Que De Santidad Tú No La Vives Porque Mi Santidad Como Matrimonio Depende De Lo Todo Usted No Diga Yo Soy Aparte No Si usted Tiene Una Mujer Como Ayuda Idónea Esa Mujer Va Ser Obediente Pero La Obediencia No Se Exige Se Gana Se Gana Yo No Le Puedo Exigir A Mi Esposa Esto Y Cuando Yo Le Voy A Hablar Yo Le Grito Con Insulto No Si yo Quiero Que Mi Mujer Mi Esposa Me Respete Como Su Esposo Bendito Dios Yo Debo De Respetarla A ella Como Esposa Y Darle Su Lugar Como Vaso Más Frágil No Es Que Yo Me En El Trabajo Hermano Y Venga Y Empieza Gritar El Problema Fue En El Trabajo No Fue La Casa Pero Al Venir A La Iglesia Hasta Bien Amarradita La Corbata Y Decimos Siervo Bendito Dios Y Esa Grito Leer En La Casa Porque Sale Desde Tiempo Para Ordenar No hay Que Gritar Y Sabe Que Para Nosotros Dar Ordenes Y Se Los Escuchen Las Ordenes También Tenemos Que Escuchar Cuando Se Lo Diga Al Porque A veces Se Los Confrontan Con La Verdad Pero Como Soy El Hombre De La Casa Yo No La Recibo No es Así A veces Estamos Equivocados Y No Lo Aceptamos Estamos En El Error Y No Lo Aceptamos Que Quiere Dios Que Los Humillemos A Él Dios Los Excluye No No Los Excluye Dios Lo Que Quiere Que Su Iglesia Cada Día Camine Más En Paz Seguir La Paz Con Todos Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor No Hermano Usted No va A estar En Paz Solamente Con El Jefe Es Con Todos Depende De Nosotros Es Con Todos Si Yo Sé Que Si hay Algo Que No Está Bien Y Ando Un Un Poco Mal Voy a Poner Con El Hermano Emilio Miro Que Viene Por Allá No Viene Por Por Allá Lo Evado Nunca Va a Haber Paz Entre Nos Nunca Va a Haber Paz Y El Problema Es que Ese Demonio Se va Metiendo A la Iglesia Y Hace Daño Si Empezó Con Nosotros Después Hay Otros Dos Nos El Pastor Hace Lo Mismo Y Va Con Otros Dos Al Final Hermano Que Ya No Es Una Iglesia No Que Un Corral Porque Nadie Se Lleva Con Nadie Dios Dice Que A Nosotros Los Ha Llamado A Paz A Todos El Hermano Los Enseñaba El Miércoles Y Los Trae Este Versículo Que Habla En La Carta De Los Hebreos Que Nos Es Necesaria La Paciencia ¿Será que Cuesta La Paciencia Hermano Habrá Alguno Que No Le Cuesta Cuesta Porque Callar Cuando Lo Insultan O Cuando Lo Tratan Mal No Es Fácil ¿Y Sabe Cuál Es El Problema El Problema Es Que Si Yo Estoy Enojado Con Alguien Y Yo Digo En Mi Corazón Tan Solo Digo Yo No Fuera Cristiano Como Le Fuera Esto Aunque No Lo Diga Hermano Estoy Actuando De Lo Que Pablo Dice Que No Quiere Que Porque El Pecado No Es Llevarlo Al Hecho El Señor Le Dijo En Aquell Entonces Cuando La Mujer Adultera Cuando El Hombre Amado Hermano Caía En El Adulterio El Señor Le Dijo Y Yo Digo Que Si Alguien Mira A Una Mujer Y La Codicea En Su Corazón Ya Es Adultero Y Cuando Yo Hablo De Esa Manera Tan Solamente No Era Cristiano Ya Me Hice Homicidad Y Van Homicidad Arriba Hermano Verdad Que No Aunque Lo Piende Reprendo Estos Pensamientos Al Contrario Tengo Que Amar A Mi Hermano Porque Son Las Cosas Amados Hermanos Que No Se Enseñan Sino Que El Hombre Lucha Más Por Tener Un Bienestar O Un Buen Nombre O Una Buena Presentación En La Iglesia Pero Olvidamos Estas Cosas Y Dice El Apóstol Pablo Que Nos Prediquemos A Nosotros Así Que Si Usted Me Encuentra Hermano Usted Me Enduyendo No Me Quiere Hablar Acuérdese Que Usted Predicó De Eso Dígame Hermano Yo Trato De Saludarlos Todos Pero A veces Me Entretengo Hablando Con Alguien Y Me Van Los Otros Y Después Mis Hermanos No Me Saludó Y Es Verdad No Lo Saludé Porque Estaba Ocupado Hablando Con Alguien Pero A veces No Es Porque Esté Enojada La Person A A veces Es Porque Se Dan Así Las Circunstancias O Si Eso Está En El Corazón De Que No Queremos Hablar Ahí Si Es Un Problem Que Se Lo Puede Complicar A Nosotros Bendito Dios Y Es Necesaria La La Paciencia Para Poder Llevar A Cabo Lo Que Es La Obra Del Señor Porque La Paciencia Lo Va A Evitar Muchos Problemas Muchos Problemas Amado Hermano Y Los Que Somos Cazados Debemos De Tener Paciencia Ya Porque Para Estar Cazados Se Cupa Paciencia Los Cazados Debemos De Tener Mucha Paciencia Y Las Casadas También Porque Los Hombres Son Muy Difíciles No A veces A veces Nos alegramos Cuando se Le tira A la Mujer Bendito Dios No Y Somos Iguales Hermano A veces La Mujer Es Más Paciente Que El Hombre El Hombre A veces Es Una Culebra Que Luego Está Enchinchado Decimos Nosotros Brajo Enojado Molesto Y no es que Estas cosas No van a Llegar Van a Llegar Pero Cuando Lleguen A Nosotros Hay Que Reprender Hay Que Hacerla A un Lago Hay Que Acordarnos Si Yo soy Un Hijo De Dios No Me Puedo Estar Enojado Más Contra Mi Espoda Que Es La Que Me Atiende Todos Los Días En casa Imagínense Cuán Difícil Es Amado Hermano Gloria Al Señor Y en los Tiempos En los Cuales Nosotros Estamos Viviendo Hay Multitudes De Personas Predicando De Una Sana Dottrina Supuestamente Bendito Dios Y usted Va a Ver En Todas Estas Predicaciones Abominando Del Altar De Dios Abominando Del Altar De Dios Y Muchas Veces Pasa Y Sucede Porque En Estos Tiempos Hay Más Personas Al Frente De Un Ministerio Que Ellos Han Tomado Sus Propias Decisiones Para Estar Ellos Ahí No Es Que Dios Lo Puso Ahí Porque Cuando Dios Nosotros Nos Llama Tenemos Que Dejarnos Moldear Por Él Le Pongo Un Ejemplo Mi Persona Yo Trabajé En la iglesia Catorce Años En Catorce Años Recibí Muchas Ofertas De Dicir Hermano Aquí Usted Va A Tener Este Privilegio Aquí Va A Tener Esto Otro Aquí Dios Lo Puede Poner Al Frente Y Cuántos Ofrecimientos Incluso Llegó Un Sinvergüenza Y Me Dijo Una vez En El sector Que Yo Trabajaba Me Dijo Hermano Así Como Usted Tiene Gente Que Lo Sigue Usted Puede Ponerse Como Pastor Y Lo Seguimos Todos Y Dios Reprenda El Dios Es un Dios De Desorden Dios Aquí Tiene Un Pastor Y Trabajé Catorce Años Con Él Ahora Yo Me Pregunto Que De Esos Hombres Que Andan Buscando En Otros Lugares Que Los Un Como Pastor Cuando Dios Lo Ha Puesto En Una Iglesia Y Dios Va A Tratar Con Él Dios Va A Tratar Con Él Y Aunque A Que El Pastor No Le Caiga Bien A El Hombre Pero Si Dios Lo Lo Va A Tratar Con Él Yo Yo Hacer Que Entienda Que Dios Lo Ha Llamado Es Que Allá Profetiza Allá Me Van A Hablar A Mi Papá Astorial Es Aquel Que Lo Está Llamando Dios Pero Al Tiempo Cuando Las Cosas Hacen Bien Dios Me Llamen Un Lugar Yo Ahí Tengo Que Estar Ahí Tengo Que Aprender A Caminar Tengo Que Sufrir Con El Pueblo Entender Los Propósitos De Dios Caminar Bajo La Voluntad De Dios Pero Ahora Nadie Quiere Sufrir Todo Mundo Quiere Que Le digan Reverendo Tal Y Es Reverendo Tal A veces Puede Estar Hasta Podrido Ya No Dicen Algunos Es Que Yo Soy Maduro Y Entiendo Cuando Es Dios Que Me Está Hablando De Maduro Que Está Que Se Pasó Y Depudió Porque No Entendió Que No Era Dios Hablándole Allá En aquel lugar Entonces El apóstol Pablo No Quiere Que Estas Cosas Sucedan Sino Que Lo Que Quiere Que Su Iglesia Su Pueblo Se Deje Guiar Por La Gracia De Cristo Y Cuando Es La Gracia De Cristo En Nosotros Dios Va A Tomar El Control Dios No Hacemos Las Cosas Contra La Voluntad De Dios Dios No Lo Dejará Desarrollar Es En El Orden Que Dios Quiere Al Momento Que Dios Quiere Dios Va Decir Ahora Te Envío A tal Lugar Vete Para Allá Y Si Tiene Llamado Aunque Tenga Muchos Bienes En Aquella Ciudad Va Decir No Yo Tengo Que Ir Pero Si Dios No Lo Llamó Va Yo No Hombre Yo Aquí Vivo Tranquilo Tengo Mi Trabajo Aquí Mis Hijos Ya Se Ubicaron Ya No Hay Problema Yo No Me Muevo De Aquí Si Dios Me Quiere Usar Que Me De Aquí Condicionando A Dios Eso Lo Comida Hay Pastores Que Predican La Palabra Y Sufren Que Un Par De Zapatos Nuevos Pueden Ponerse Pero Ahí Dios Los Tiene Ahí Dios Los Puso A Ellos Que Tenemos Que Hacer Nosotros Ayudarlos También Porque Usted A Mi Dios Los Tienen En La Tierra Que Fluye Leche Y Miel Pero A 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 Cerramos La Mano Y No Damos Nada Porque Hay Hombres Que Necesitan Viven Para Cristo Hombres Que Pueden Decir Como Dijo Pablo Para Mi Gloria al Señor El Vivir En Cristo Y El Morir Me Es Ganancia Mire Mano Eso Se Dice Fácil Cuando Lo Tenemos Todo Pero Muchas Veces Nosotros Los Empieza A A Doler La Cabeza Y Lo Primero Que Buscamos El Bote Pastilla Eso Es Lo Primero Que Buscamos Y Diciendo Al Tele Una Cita Para Mañana Me Estoy Muriendo Cuando Doblando Las Rodillas De Vas De Dolorcito Cabeza Esa 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 Fe De Algunos Muchas veces Y A veces Predicamos De Fe Que Dios Sana Que Dios Liberte La Alabanza Que Cantaba Mi Hermano A Mi Me Me gusta Tanto La De Adoración Jesucristo Esa roca En la cual Yo me Escondo Que ¿Sabe Por qué Me Encanta Mucho Porque Por Dos Años Escuchaba Esa Alabanza Y A veces Me iba De Aquí Con Un Dolor Inmenso Que Me Costaba A veces Hasta Caminar Pero Lo Único Que Me Traía Paz Escuchar Esa Alabanza Y Arrodillarme En El Cuarto Era Lo Único Llegué A Dos Años Y Dos Semanas Del Cual Ese Dolor A mí Nunca Me Volvió Pero ¿Qué Si yo Habera Desistido De Hacer La Obra De Dios Y Yo Habera Pensado De No Esta Cosa Me Ha Venido Por Estar Al Frente De Una Obra Ni Vale La Pena Ni Los Hermanos Ni Me Me Voy Para Atrás El Diablo Se Habera Carcajillado El Diablo Habera Reído Habera Hecho Hasta Ayuno De Agradecimiento Pero Muchas Veces Hay Que Someternos A La Voluntad De Dios Muchas Veces No La Vamos Ni Entender Hermano Hay Personas Que Están Enfermas Y No Reciben Sanidad No Porque No Tienen Fe Sino Porque Dios Así Quiere Que Estén Porque De 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 Algunos Cinco Años Diez Años Ocho Años Muchos Años Pablo Nunca Se le Quitó Bástate Con Mi Gracia Le Dijo Bástate Bástate Con Mi Gracia Y Pablo Dice Que Tres Veces Le Rogó Y Cuando Estos Hombres Rogaban Hermano Yo Me Imagino Las Oraciones De Estos Hombres No Como Nosotros Decimos Tres Palabras Y Agostezamos Bendito Dios Decimos Presentar Ayuno Y a las Doce Ya Estamos Con El Plato De Comida Este Ayuno Se Lo Puedo Permitir A Isaac Pero Nosotros Como Iglesia Hay Que Hay Que Someter Esta Carne Este Pellejo Que Es Malo Bendito Dios Porque Hay Género Que Nos Sale Sin Con Ayuno Y Oración Y la Iglesia Es Poderosa En Cristo Dios Está Con Nosotros Y Si Yo Predigo Que Dios Fortalece Y Dios Restaura Y Como Mente Yo Voy a Presentar El Ayuno Y A las Once Andar Buscando El Café Ya Algunos No Es Que Me Duele La Cabeza Si A veces Duele Pero Olvídelo Que El Solo Se Va A A Vez Llega A Nosotros Si Lo Mismo Padecimiento Que Usted Tiene También Me Pega Hambre Pero Hay Que Someternos Hay Que Tener Dominio Propio En El Evangelio Evangelio No Es decir Soy Cristiano Si Cualquiera Dice Si Yo Trabajaba Con Un Satanista Y Dice Que El Es Cristiano Si El Señor Viene Yo Me Voy Contigo También Donde Tú Vas Así Me Dice A Donde Van Los Cristianos Allí Voy A Ir Yo Porque Yo No Hago Mal Yo Ayudo A La Gente Que Sobre Sigo A Es El Pensamiento De Ellos Pero Esa La Voluntad De Dios No Hermano Es Una Iglesia Santa Dice Que Le Creamos A Él No De Dichos No De Habladas Sino De Hechos De Hechos Hay Gente Que Anhela Pastorado Ni La Biblia Ni Una Vez La Leído Tant Y Quiera Y Ya Tiene Cinco Años En La Iglesia Que En Cinco Años Debería Haber Leído La Biblia Por Lo Menos Cuatro Vez Y Yo También Pero Es Díaz Pero Queremos Tanto Y Todos Los Tones Que Están En La Biblia Y Reconoce A Dios Mientras Que No Quemamos En Nuestros Ojos Leyendo Esa Palabra No Lo Vamos A Conocer No Lo Vamos A Conocer Por eso Que Dilla Con Dilla Debemos De Esforzarnos Aunque Usted Le Diga Ya No Vaya Con Este Vigito Está Loco Mucho Oculto Venga Hermano Que No Estoy Loco Lo Que Quiero Que Vayamos Al Cielo De Gloria Bendito Dios Y El Dilla Que Este Viejito Ya No Este Viejito Los Enseñó Que Había Que Estar En Iglesia No Pierda Esa No 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 Vaya A Decir Usted No Ya No Está El Viejito Aquí Adelante Cumpleaños En El Altar El Mejor Pastel No Debemos De Guardar La Santidad De Dios En El Altar De Nuestro Dios Siempre Porque Cristo Viene Pronto Y Dios No Viene Por Una Religión Dios Viene A Levantar Una Iglesia Consagrada Para Él Para Él Amado Hermano Bendito Dios Aleluya Porque Él Nos Limpió Con Su Sangre Y Nos Redimió Bendito Dios De Aonde No Valíamos Nada No se Imagina A usted A Dios Escarbando Expulgando Entre Lo Más Basura Lo Más Vil Y Ahí Lo Ayúd A usted Y a mí Y ahora Los tiene En la Casa De Dios Y Nada Fuera Eso Que dice El Señor Que Los Mira Sentados En Lugares Celestiales Bendito Dios No En Cualquier Lugar En Lugares Celestiales Con Alado Con Cristo Jesús Así Los Mira Nuestro Dios Entonces Dice El apóstol Pablo Vendrá El día En el cual Jesucristo Venga Y Dios Va a juzgar Los secretos De los Hombres Así Así que Hermanos Si hay Secretos Desechémoslo Desechémoslo Por Pequeñitos Que Sea Dejémoslo Hagámoslo Un Lado No Lo Quiero Sacar Tarde Póngase En Pie En Esta Noche Amado Hermano Bendito Dios Y Demole A Dios La Gloria Y La Honra Porque Él Es Bueno Con Nosotros Y Él Los Tiene Aquí En Su Casa Si hay Alguien Que Dios Le Higa Hablado Yo Le Hago La Invitación Venga Hacia Al Altar